La ciudad de Granada se había convertido, desde el instante mismo de su toma, aquel 2 de enero de 1492, en una de las urbes más prestigiosas y preponderantes del momento. El paso de las siguientes décadas no hará otra cosa que aumentar su prestigio en el mundo conocido. Las distintas concesiones con que la corona y los nobles la distinguen la convierten en el escenario más pretendido de su época. Aquella transformación urbana y arquitectónica a la que se suma el continente cuidado de sus espacios y edificios la hacen una de las primeras ciudades y desde la que se toman decisiones de alcance mundial. En este contexto llega a la ciudad el Cristo de San Agustín. En medio de un ambiente donde los principales intelectuales y más trascendentes artistas trabajan en la construcción de la ciudad escogida por la corona y en el lugar con tintes sacros que ha completado una misión ideológica de casi ocho siglos, llega un crucificado que tendrá la vocación más venerada de los lugares hispanos del momento. En este mundo donde se está alzando el más ambicioso proyecto del periodo, llega a Granada la imagen del Cristo con las grafías y formas más devocionadas de su tiempo. En medio de este contexto cultural, artístico e ideológico, llegó a la ciudad el icono que ha sido el mayor triunfo del catolicismo hispano y que más se ha exportado y que le quedarán aún siglos de explosión devocional sin parangón. Esta es la Granada. Este es el universo y estos son los hechos que vieron llegar y acompañaron hasta hoy, cinco siglos después, al que estaba llamado a ser la primera devoción de los granadinos y lo fue por tiempo. Así, como mudo testigo de todo el esplendor, de toda la cultura y de toda la fe de la que fueron capaces los granadinos, nació para ser el sagrado protector de la ciudad. Son estos los hechos, todos únicos, que quedan aquí contados como memoria imperecedera del arte, de la cultura, de la historia y de la fe, que un pueblo ha brindado a una imagen cristológica y de una imagen, toda ella hecha de Granada. La celebración del quinto centenario de la realización de la imagen del Santísimo Cristo de San Agustín ha supuesto un hito en la rica historia de la hermandad y, por supuesto, un desafío también para ella, porque nos encontramos ante una imagen cuya historia devocional recorre los siglos y la propia historia de la ciudad de Granada. Creo que, sin ningún tipo de duda, hay muchísimas razones para señalar a Granada como una de las ciudades, creo que no me equivoco, con mayor valor patrimonial e histórico del mundo, especialmente en el arte sacro y, sobre todo, por aquí se han dado también espacios de confluencia de distintas civilizaciones y culturas y eso nos da un valor esencial, pero sin ningún tipo de duda y lo hacemos en este quinto centenario de la hechura del Cristo de San Agustín y nos estamos remontando al siglo XVI, nos da ya valor de estar contando, por ejemplo, con algunas de las obras patrimoniales históricas más singulares. Poder discurrir en su tarea cotidiana una hermandad en un callejón del Albaicín, en una zona del Realejo, por el propio entorno del barrio Fígares, un discurrir en zonas que tienen ese legado que cuenta con un legado singular patrimonial e histórico de siglos, creo que sin ningún tipo de duda podemos estar hablando de uno de los espacios culturales y patrimoniales de mayor relevancia en toda Europa. En primer lugar, por su historia que está llena de donde se mezcla lo cierto con la leyenda. En segundo lugar, porque es un Cristo que viene de Flandes, mediados del siglo XIV, de un profundo naturalismo. Si me acuerdo que me decía el profesor Pita Andrade, sí, parece un cadáver. Y luego, por la simbología que tiene, que es un Cristo que no termina en el Viernes Santo, sino que llega el domingo de Resurrección, con luego la Vestruz, que significa la vida y la Resurrección. La verdad es que la imagen del Cristo de San Agustín, por su propia singularidad, viene a confirmar un proceso de conformación de un Cristo de tipo clásico, plenamente renacentista, que marcó, efectivamente, el apartarse del modelo tardogótico, que puede representar Ruperto Alemán, el Cristo de las Comendadoras de Santiago, para aclimatar un modelo plenamente clásico, en el que también participa, por ejemplo, el Crucificado, que remata el retablo de la Capilla Real de Granada, en el entorno del maestro borgoñón Felipe Vigarni. Y a partir de ahí, sobre ese modelo clásico, aquilatado, pues en torno al segundo, tercer, cuarto del siglo XVI, pues vendrán Diego de Siloé, Diego de Aranda, Baltasar de Arce, ya imágenes del Crucificado con una plástica quizás más expresiva, más dramática, pero que siguen participando del mismo modelo clásico y también de un modelado tanto tenso, apurado, que posee la imagen del Santo Cristo de San Agustín. Granada ocupa una posición muy importante en la historia del arte español y tiene que ver con la fecha de 1492. Granada es una ciudad que se conquista justo en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna y, bueno, pues el cambio de cultura, de religión, de costumbres y su adhesión, lógicamente, al Reino de Castilla, pues va a exigir una serie de pautas, una serie de movimientos que atraen a gran cantidad de artistas, entre ellos, lógicamente, escultores. En definitiva, se trata de dotar a la ciudad de Granada de una imagen plenamente católica y eso es lo que va a facilitar el asentamiento de un núcleo escultórico de enorme importancia. Cristianápolis es un modo de definir a Granada en la centuria del 600 y es un feliz título debido al profesor José Luis Orozco, el cual crea esa forma de entender a aquella ciudad desde una idea. Es un tiempo de cambios, profundos cambios, de una urbe post-tridentina, que tiene su origen quizá en el derribo de la Torre Turpiana de 1588, como no también en los descubrimientos sacromontanos. Y es la mejor construcción del periodo, precisamente el Sacromonte, porque esa abadía, promovida por don Pedro de Castro para conservar la Rariquia, tiene un especial valor simbólico para aquella Cristianápolis. Es una granada conventual, pero también es una granada donde la élite y los grupos de privilegio se van a adherir a ella desde el partir de unos oscuros orígenes, porque Granada como tierra de promisión permite la movilidad poblacional y a ellas llegan en esa movilidad, bueno, para reconstruir quien puede ser de origen judioconverso o quien puede ser de otros orígenes como sospechosamente Morisco. Decía Bermúdez de Pedraza que se abrazaron unos a otros con los indisolubles lazos de la amistad. Es una ciudad sin rey, pero que mantiene la idea de haber sido ciudad de privilegio y casi capital de modelo y monarquía, en hechos tales como la capilla real convertida en aula regia, donde la soberanía de los monarcas se ejerce incluso tras la muerte, en ese achón encendido y en esa verja que separaba el poder civil del espacio áulico y de la soberanía de los propios monarcas. El Cristo de San Agustín es una imagen de una gran fortaleza devocional desde el siglo XIV en adelante. Una imagen del convento de los Agustinos de Burgos, que actualmente está en la catedral burgalesa y que llamó la atención en todas las situaciones dramáticas que se vivían, en las epidemias, en las sequías y que fue una devoción muy especial de todos los reyes de Castilla, particularmente los Trastamara. En realidad, en el propio convento burgalés había posentos que ocupaban los reyes cuando iban de viaje. También lo hicieron los austrias, incluido Felipe II, para estar en la cercanía de esta imagen. Una imagen que generalmente estaba velada, circubierta con velos, lo cual indica que se le reconocía un cierto halo sobrenatural y de misterio y que estos velos se descorrían cuando era necesaria su intervención en favor de la colectividad. De manera que esta imagen, que tenía todos los ingredientes para ser una imagen famosa, porque se decía que venía de Oriente, que había sido tallada por Nicodemo, hace por tanto referencia a Tierra Santa y al Imperio Romano de Oriente, y que, por otro lado, es una imagen de tal naturalismo, con piel, cabello, uñas, de verdad, que se decía que parecía que estaba viva. Entonces, esta capacidad de atracción hizo que, desde fecha muy temprana, se recurriera a ella. Y teniendo en cuenta que la orden agustiniana siempre había tenido a gala el cristocentrismo, no es que desprecie el culto a la Virgen, porque no es cierto, pero la imagen de Cristo es esencial en el pensamiento de San Agustín, hizo que allí donde estaban los agustinos, empezando por San Agustín de Roma, allí donde estaban los agustinos, siempre hay un crucifijo de muchísima devoción. Sobre la autoría y cronología de la imagen de Cristo de San Agustín, es un tema muy difícil de tratar, porque, por desgracia, ni los datos estilísticos, ni mucho menos los documentales, nos permiten consolidar hipótesis verdaderamente contrastadas. Los avances más recientes, desde el punto de vista documental, que han realizado Francisco Javier Crespo y David García Trigueros, lo que nos intentan es relacionar la imagen de crucificado que existía en el convento de los Agustinos Calzados de Granada, con dos familias, primero los Trillos, después los Ponce de León, pero sin que podamos identificarlo fehacientemente con la imagen del Cristo de San Agustín. En todo caso, es bastante difícil, es bastante difícil, aventurar, tener noticias positivas de esta imagen antes de la década de 1540, y lo que sí es que tenemos datos fehacientemente contrastados desde finales del siglo XVII, precisamente en ese momento de enfegorización a la devoción del Cristo de San Agustín. Por tanto, lo que cabría más bien sopesar, más que autoría y cronología, es el contexto artístico en el que nació esta imagen. Ese contexto artístico, sin duda, fue el de un italianismo en progresión creciente en la península ibérica, a partir de la segunda década del siglo XVI, y que por supuesto afectó a esa granada imperial que soñara Carlos V. Y a partir de ahí jugamos con un elenco más o menos amplio de autores, entre los cuales, lógicamente, destaca Jacobo Florentino, Giacopo Torni, por su procedencia de aquel país, el proceder de Italia, pero con un entorno bastante amplio en el que podríamos incluso sopesar a su suegro, Juan López de Velasco, a otro escultor interior de la época, Esteban Sánchez, y por supuesto, a uno que no fue su discípulo, lo era de Felipe Vigarni, pero sí un gran colaborador que fue el montañés Jerónimo Quijano. Para Granada, la llegada del emperador Carlos V supone algo realmente importante. Entre otros motivos, la leyenda y realidad se confunden en torno a aquel viaje que siempre se ha versionado como un viaje de novios, cuando en realidad ya es un viaje de casados, y para cumplir un objetivo, la visita de la ciudad más islámica en la cual él ejerce su soberanía y en la que se encuentra con un mundo extraño, debemos de pensar en un emperador nacido en Gante poco más de hacía 25 años. Y bueno, en él la cuestión morisca va a pesar mucho, de ahí que va a promover, entre otras cuestiones, la edificación de un colegio de morisquillos o colegio de San Miguel, el colegio imperial y, como no, los estudios generales. Los estudios generales que nacen bajo patronato regio se implantan en una tierra de misiones a partir de la real cédula de 7 de julio de 1526. Y aquí juega un papel también la orden de Jerónimos, y aquí apelo también precisamente a la figura de Fray Hernando de Talavera, que es el primer Jerónimo preocupado por la educación, como luego posteriormente por Ramiro de Alba, que es promovido a la prelatura granadina, vinculado a la figura de Isabel y vinculado al propio emperador. La confirmatoria burla de Clemente VII de 14 de julio de 1531 significará la universalidad de los estudios granadinos. Pero ese viaje tiene mucho más. Hay propuestas y hay ejemplos edilicios que van a quedar en Granada. Desde el proyecto palaciego de un propio palacio para el emperador en el centro y corazón de la Alhambra, que es el palacio carolino, a la más humilde iglesia en la retícula central de Granada. Desde la puerta de las Granadas al hospital real con el simbólico espacio del patio de las columnas, o bien la cabecera de la catedral que se proyecta como la nueva Jerusalén. Es decisivos esos seis meses del emperador en Granada para la continuidad dinástica, para la concepción en Granada del que luego sería un Felipe II que vino a nacer en Valladolid. El modelo de cofradía que llega a la Granada recién conquistada es el modelo castellano. No es de extrañar que muchas devociones tengan ese entronque con Ávila, con Toledo, por supuesto también con la Baja Andalucía. De manera que son las élites conquistadoras las que crean las primeras cofradías. Muchas de ellas de índole gremial o de distintos colectivos, por ejemplo los montañeses, que eran una parte importante de este ejército conquistador, y van a reproducir el modelo castellano, principalmente una cofradía gremial. Muchos oficios tienen su hermandad desde época muy temprana. Pero también hay que tener en cuenta que Granada es una diócesis de regio patronato, y esto hace que desde el principio los arzobispos, guiados por las orientaciones de la corona, traten de crear una iglesia que corrija los errores del pasado, y entre ellos está el control férreo de las cofradías. En este sentido hay que decir que desde el principio abundan las cofradías parroquiales, la erección de las parroquias se completa en 1501, y en todas las parroquias vamos a encontrar una hermandad sacramental, una hermandad mariana, y muy pronto también, en relación a lo que ocurre en el resto de España, una hermandad de ánimas. Las hermandades sacramentales son muy antiguas, la del Sagrario de 1525, y aún anterior es la hermandad del Corpus Christi, que es la que administraba ese pequeño hospital de la calle Elvira, que llamamos popularmente los hospitalicos. Pero además, junto a esto, vamos a encontrar el impulso de las órdenes religiosas, que desde época muy temprana van a empezar a construir sus conventos. Es verdad que la construcción de estos edificios es lenta, pero una vez que está ya establecida la comunidad, empiezan a surgir devociones propias. Y aquí vamos a encontrar ya un elenco enorme, sobre todo de manos de las órdenes mendicantes. Sabemos que el convento de San Francisco, llamado la Casa Grande, que estaba situado en el centro de la ciudad, donde actualmente está la sede del Madoc, llegó a contar con más de 20 cofradías de distinto tipo. Curiosamente, hoy en día el auge de las cofradías lo ligamos principalmente a las hermandades de penitencia, entonces llamadas de disciplina y sangre, pero estas van a aparecer algo más tardíamente, a partir de 1540 aproximadamente. Cuando ya en Granada, pues yo calculo que podía haber 40 o 50 cofradías de muy distinto tipo, tanto en parroquias como en conventos e incluso algunas en ermitas propias. Granada, sobre todo a partir de la época de Carlos V, Carlos V de hecho va a pasar su luna de mil aquí en Granada en 1526, se va a convertir en un gran taller de obras de arte, a la sombra o al amparo de lo que conocemos como los talleres imperiales de la Alhambra. Todo el proyecto del Palacio de Carlos V va a demandar una gran cantidad de artistas, no solamente canteros, arquitectos o aparejadores, sino también escultores, como puede ser el caso del genovés Nícolo da Corte, y al mismo tiempo la Catedral de Granada, cuya capilla mayor se va a proyectar como gran panteón de los austrias, aunque luego realmente esta idea se va a llevar de Granada a lo que va a ser la fundación del escorial, pues también va a atraer a gran cantidad de artistas, va a atraer sobre todo a la gran figura de Diego de Siloé. En Granada ocurre un hecho que sólo tenemos documentado en esta ciudad, en todo lo que es el renacimiento español, las llamadas cuatro águilas, las águilas del renacimiento español, Pedro Machuca, Diego de Siloé, Bartolomé Ordóñez y Alonso de Berruguete, única y exclusivamente coincidieron al mismo tiempo en una ciudad, y esa ciudad fue Granada. Aunque realmente Berruguete llegó aquí para trabajar a la capilla real y luego nos dejó obra presente en este edificio, realmente el hecho de que los cuatro grandes creadores del renacimiento italiano coincidieron justamente en la ciudad de Granada en las décadas de 1530-1540, yo creo que es suficiente motivo para situar a Granada en el epicentro de la vanguardia artística del renacimiento español. El Cristo de Burgos es una de las grandes devociones de la España de la Edad Moderna por su temprana fama de milagrero. Ese carácter taumatúrgico desde el siglo XV llamó incluso la atención de la propia corona de Castilla. Y eso provocó una rápida difusión de la imagen, sobre todo a través de copias pictóricas, muy famosas y muy repetidas desde principios del siglo XVII, las de Mateo Cerezo el Viejo. Había ciertas resistencias incluso por parte de la Orden Agustina en dejar copiar la imagen, sin embargo, hay que decir que pronto vio el gran potencial como embajadora de la propia Orden Agustina en todas las localidades donde ésta se hacía presente que tenía aquella vocación, Cristo de San Agustín, que rápidamente derivó a Cristo de Burgos. Y en el sur, aparte de ejemplos tempranos como pudieran ser las imágenes de Sevilla y de Granada, hay que destacar que la llegada de un lienzo de este tipo que imitaba la imagen de Burgos a la localidad de Cabra, en la provincia de Jaén, hoy Cabra del Santo Cristo, fue la que provocó una verdadera difusión iconográfica y devocional, sobre todo por Andalucía Oriental, a través de un suceso milagroso muy curioso. Iba en el equipaje de don Jerónimo de San Vítores, caballero de la Orden de Santiago, nombrado corregidor de la ciudad de Guadix por Felipe IV, y que al llegar a la ciudad de Cabra hace una parada, y concretamente el 20 de enero de 1637 aquel cuadro va a realizar su primer milagro. De suerte que la población no dejó salir el cuadro y tuvo que mediar hasta el obispo de Jaén, el cardenal Moscoso y Sandoval. En aquel tiempo, la devoción al Cristo de Burgos prendió tanto que se convirtió, con Cabra del Santo Cristo como centro, una de las grandes, diríamos, romerías de la época en pie de igualdad a lo que hoy sería el Rocío o la Virgen de la Cabeza de Andúja. El Rocío de la Cabeza de Andúja El Rocío de la Cabeza de Andúja Yo creo que el Cristo de San Agustín, desde el punto de vista formal, se define por una ecuación de equilibrio, de aplomo vertical y de belleza que marca ese modelo de origen toscano que llega a la península y que encuentra cierta difusión para marcar, desde luego, sobre quizás un modelado un tanto apurado, un tanto tenso, un modelo italiano hasta el punto de que es la única imagen conocida que podemos considerar está labrada en su desnudo completo, algo que sí se hacía en Italia y nunca se practicó en España. Es como pensar que el duro nogal ha sufrido los envites de las gubias para definir ese modelo vertical, ese modelo sereno, en el que la plástica tensa hace que se remarquen más los tendones y los huesos que los propios músculos, donde se abre una inmensa llaga en el costado que deja abierta la visión de la propia costilla, en donde el rostro de ojos hundidos, de cejas enarcadas, de pómulos salientes, de barba bífida exquisitamente peinada, genera ese modelo impactante, sin duda ahí impregnado del sentido expresivo del Cristo de Burgos. Es una imagen que, me parece, se convierte en un modelo de serenidad, de equilibrio, de acogida espiritual para el arma entormentada que encuentra allí verdadero reposo en la contemplación de la muerte. En Granada ocurre un hecho excepcional. Los reyes católicos van a apostar no solamente por convertir Granada en el panteón de la Casa Real Española, en el lugar donde van a reposar sus restos mortales, sino que, además, van a hacer una serie de fundaciones reales. Hablamos, por ejemplo, del Hospital Real, de los grandes conventos de Santa Isabel, de La Merced, de Santo Domingo, de San Jerónimo, que son todos promociones de carácter regio. Y eso hace que Granada se convierta en un centro institucional de primer orden. Granada se va a convertir en una ciudad moderna, en una ciudad que realmente se va a basar en los ideales albertianos de claridad, de proporción, de funcionamiento, y donde todo va a girar en torno a un concepto renacentista, que es la idea de la república o de la cosa pública, el funcionamiento político, cultural y religioso a nivel institucional y público. Y, dado que Granada se convierte en una especie de... o aspira a convertirse en una especie de segunda Roma, evidentemente, el arte granadino, a través, sobre todo, de la promoción real, se va a acercar muchísimo a los ideales del renacimiento italiano. Por eso está manteniendo todavía, todos los años, estamos celebrando y renovando los votos. Y sigue así. Hay muchos hermanos que, con la fe, nos han dicho que él ha hecho muchas cosas, muchos milagros, y han curado a los enfermos y a los que han perdido la fe, que han acercado a él. Y él ha ayudado mucho. Eso, a lo largo de la historia de cinco siglos, sigue manteniendo la fe y la devoción. Porque es un Cristo que llega, que cala, es un Cristo que invita a la contemplación, a la meditación y, realmente, y luego eso, que va cargado de mucha historia y de mucha devoción y muchas peregrinaciones. Ejemplo, una de las... casi todos los reyes de España, el mismo rey Filmo II, se construyó en el... porque él no estaba en la capilla de los Agustinos, estaba en una capilla claustral. Es decir, había entrado con otra capilla. Pues Filmo II se hizo unos aposentos, en el claustro arriba, como una especie de apartamento para él, para la Casa Real con Diva Burgos, porque era muy frecuente hacer una novena, hacer una novena ahí, unos días de retiro al Cristo. Pero el pueblo sencillo, los nobles, el gran capitán, que tuvo mucha devoción al Cristo San Agustín, porque por pocas he hecho prisioneros, aquí en la Guerra de Granada, y le ofrece a Cristo de Burgos una corona de oro. Y cumple la palabra. Abbas Burgos se la regala. Yo creo que aquí pesan varias razones. En primer lugar, por supuesto, está este modelo castellano, de un Cristo sufriente, terrible en su expresión terrible, que llama mucho la atención, una imagen de misterio, en el sentido de que está vedada, oculta. En segundo lugar, lógicamente, la acción pastoral de los propios agustinos. En fechas muy tempranas, en una granada en la que todavía no hay muchas imágenes sagradas. Y este Cristo de San Agustín viene a ocupar un papel esencial. Y, en tercer lugar, por la impronta de la propia imagen. Basta mirarlo para ver esa perfecta amalgama de belleza y patetismo que rodea la imagen del Cristo de San Agustín, lo cual lo hacía especialmente atractivo para los fieles. Esto es lo que hace que, al menos desde que tengamos noticia, en 1587 ya se recurre a esta imagen con ocasión de una sequía. Nuevamente en 1635, aunque la gran eclosión vendrá con la epidemia de peste de 1679. Pero era una imagen que habitualmente no recorría las calles de la ciudad, pero a la que se recurría en estos momentos. Digamos que era como uno de los últimos resortes que le quedaba a aquella sociedad cristiana para superar momentos de desgracias colectivas como las que asolaron la ciudad por desgracia en numerosas ocasiones. El Cristo de San Agustín es de un patetismo impresionante. Hombre, pasado por el tamiz de un primer renacimiento. Es decir, es que las copias son muy... Las copias yo diría más que sí copias porque réplica es una copia exacta y copia, ¿no? El barroco significa mentalidad, comportamiento y nuevas prácticas para una ciudad. Crisis y muerte, hambre y sublevación hacen que aquella granada viva inmersa en la miseria y en la sempiternas presencia de la muerte. Dice una crónica que es Dios que, ofendido por la culpa y pecados de los hombres, los castiga con estos hechos divinos. Los signos celestiales unen la razón con la pasión. Ese cometa de 1607 o Nova, porque un cometa es una noticia, que abriga en su cenizo el advenimiento de un tiempo de castigo para los moriscos que al poco tiempo fueron expulsados. O la visión de los tres cometas de 1618, en el verano de 1618. O bien, aquellos dos cometas vistos en Sierra Nevada. Terremotos, tempestades, símbolos en el cielo para que los hombres tengan que comportarse de un modelo terrestial. Bueno, también hay anuncios felices, como es la llegada de Felipe IV a la ciudad, que van a generar algo nuevo. La llegada de Felipe IV en ese año de 1626 significa el entronque de la propia monarquía con la Semana Santa Granadina. Por los sempiternos problemas económicos de la monarquía, el rey ha de viajar al sur y visitar a las cuatro capitales que tenían voto en cortes. Una de ellas, lógicamente, era Granada. Y su llegada a Granada, acompañado por toda la corte, por su séquito, incluido el archiconocido conde duque de Olivares, es coincidente con un abril en el cual Granada celebra su propia Semana Santa. La Puerta Real se edifica en Granada para acoger la entrada del monarca. Desde entonces tenemos ese sitio simbólico en la retícula urbana llamado Puerta Real. Y bueno, las prácticas devocionales del monarca se van a confundir con la propia Semana Santa, porque en las gradas de la catedral él va a celebrar el lavatorio a los pies de los mendigos. Va a coincidir también con la exaltación religiosa que le va a llevar a visitar la abadía. Él se va a declarar patrono protector de la abadía sacromontana. Y bueno, le va a quedar profundamente impresionado por el clima religioso que inundaba la ciudad. No olvidemos que el rey pidió que las cofradías granadinas subieran a la Alhambra. Y así se hizo con un rito excepcional por la visita del rey planeta. La imagen del Cristo de San Agustín debe de entenderse precisamente como la referencia de un crucificado aplomado, vertical, un modelo plenamente toscano que llega a la península ibérica, realizado bien por un artista italiano, bien por un artista nacional, y que sin duda marcó ese modelo clásico que define muy bien el carácter de la escuela granadina. Probablemente es el que infunde el modelo que late debajo de los crucificados romanistas de Pablo de Rojas, solo que a Pablo de Rojas le interesaba más basándose en las estampas mariaristas, la especulación formal, el giro contra giro entre las distintas partes de las figuras, piernas, cadera, torso, cabeza... Y sin duda también marca ese ritmo, ese modelo clásico del que van a partir los crucificados de los grandes maestros del barroco granadino, Alonso Cano, Pedro de Mena, José de Mora. Alonso Cano sin duda lo conoció también en la corte, sin duda fue su propio interés por el italianismo lo que le llevó a practicar ese modelo y lo practicó más en las pinturas que en las esculturas. Pero, con notable intuición, el profesor Sánchez Mesa sopesó la posible referencia que el Cristo de San Agustín representara para el gran modelo del crucificado barroco granadino, el soberbio Cristo de la misericordia, el Cristo del silencio, el Cristo de Mora. Quizás no tanto como el modelo al que imitar, sino como el latido clásico que pervivía en la escultura granadina, precisamente en un momento en el que la imagen del Cristo de San Agustín protagonizaba una enferborización creciente ya a final del siglo XVII, después de la epidemia de peste, del voto de acción de gracias instituido por la ciudad, de constituirlo como el sagrado protector de la ciudad. Si hay una vocación de Cristo que haya tenido, desde la Baja Edad Media y hasta la actualidad, tan enorme difusión social, esta es la del crucificado de los Agustinos, 200 años más antiguo que el protector de Granada, origen de la imagen más extendida del catolicismo español por el mundo. Este cono sigue siendo, a día de hoy, el más imitado y venerado producto devocional en el mundo español, y cuya advocación y devoción más seco se ha hecho fuera de nuestras fronteras. La Granada de 1520 va camino de convertirse en la esplendorosa etapa de su historia. Bullen las construcciones, el más alto funcionariado español pulula por el albaicín y siendo corte desde y con Isabel y Fernando, sus calles conocen a las dignidades europeas. En su ceca se acuña la moneda oficial de España y para España. El mundo se divide y se trata desde la Alhambra. Los apellidos más antiguos y poderosos de Castilla, como los Ponce, Pérez del Pulgar o los Mendoza, viven entre los granadinos. El proyecto de Panteón de la Corona prosigue. El alto tribunal de justicia o chancillería, la nueva catedral y demás proyectos construyen un universo cambiante y evocador previo a la llegada del emperador Carlos, que va a suponer sin duda la eclosión del auge y esplendor granadino donde aparecen personajes cruciales. El padre Agustino Juan Pérez, la devota Teresa Enríquez, el marqués de Villena Diego López Pacheco y, al cabo y como heredero, un Ponce de León. En este universo cambiante y cambiado, nace nuestra historia. Envuelto en un halo de misterio, convertido en una imagen inaccesible, el Cristo de San Agustín solo era mostrado a los fieles los viernes del año. Con cada práctica ceremoniosa y teatral, crecía su estela milagrosa y su leyenda, que eclosionó en 1587 cuando protagoniza el primer acto público. Saldría decenas de veces a lo largo de los siglos para que los granadinos le solicitaran el fin de las sequías, la terminación de las plagas, de las epidemias o para pedir su protección para nuestros soldados. Aparece ya en los libros de historia en 1620. Es el célebre jorquera el que dice de él, venérase en este gran convento un devotísimo crucifijo en quien los devotos granadinos tienen puestas sus esperanzas y se manifiesta todos los viernes del año. Se ha sacado algunas veces de gran necesidad. Fue tal su fama que en 1635 lo visitaba la mismísima Virgen de las Angustias y el 5 de agosto de 1679 obra la leyenda que auspició toda su fama. Allí donde otras imágenes habían sido ineficaces fue accidental o verazmente eficaz el Cristo de San Agustín logrando el primer título oficial otorgado a una imagen granadina de manos del Cabildo Municipal. Echamos la vista atrás para descubrir todas las gestas e hitos y quizás es que se convirtió en la primera hermandad de España en otorgar los mismos derechos a hombres y a mujeres. En las primeras décadas del siglo XVI en España se producen una serie de cruces de influencias artísticas. No solamente hablaríamos de los vernáculos, es decir, de la tradición castellana bajo medieval, por ejemplo, hablamos también de la tradición borgoñona, de la tradición flamenca, que en el caso de Granada está muy bien representada por Felipe de Borgoña y hablamos de cómo a poco, poco a poco, a través sobre todo del gusto de la aristocracia española, empieza a penetrar lo italianizante. Pero realmente yo creo que más que el hecho de que los italianos se adapten al arte español o los españoles aprendan del arte italiano, lo que vamos a encontrar es una serie de opciones estilísticas. Es decir, hay un tipo de cliente que lo que va a pedir es un arte más mensurado, más suave, más idealista, más armónico o más estético desde el punto de vista estrictamente literal, y otro tipo de clientela que va a demandar una visión del arte más, diríamos, doctrinal, más enfocada hacia los sentimientos, hacia las devociones o las pasiones. Y ahí es donde encaja precisamente un grupo de artistas, como puede ser Jacobo Florentino o como puede ser Diego de Siloe, uno italiano y el otro español, que en función de los requerimientos de la clientela o en función del sentido que va a tener la obra de arte en el lugar donde se inserta, pues apuestan a veces por un arte mucho más dulce, mucho más sereno y otras veces apuestan por un arte de un emocionalismo realmente impresionante que en ocasiones, como ocurre con Diego de Siloe o con Jacobo Florentino, a veces incluso llegan a anteceder a algunas de las propuestas de lo que va a ser el gran barroco granadino. Y hay una tarea fundamental que yo creo que es de agradecer, una es con carácter general, y es el agradecimiento y la felicitación del ayuntamiento a la tarea que no solo durante el entorno o el espacio de Semana Santa realizan las hermandades y las cofradías, nuestras hermandades están todo el año con un trabajo de caridad, creo que además de sensibilidad y de corresponsabilidad con las necesidades que tiene cada ciudad, y eso es fundamental. Pero además, desde 1680, Cristo de San Agustín es el sagrado protector de esta ciudad. Fue decidido por todos los granadinos, fue además como protector, señalado, querido e indicado por, yo creo que toda Granada, pero la propia reina Isabel II en aquel momento lo consideraba en ese sentido, con su asistencia, con su presencia aquí, y vino, que vino a darle el empaque, la fuerza y le da la consolidación de esa significación, pero casi que como en la época en la que vivimos, necesitamos sentirnos arropados, protegidos, ante situaciones como en aquel momento. Estamos hablando de pandemia, era un momento muy delicado, y precisamente nuestra devoción y la fe la volcábamos precisamente en un Cristo, y este caso es Cristo de San Agustín, por tanto es el más antiguo, yo diría de los más antiguos del mundo, el que en este momento tenemos el orgullo en Granada de contarlo como el sagrado protector de la ciudad. La hermandad de Cristo de San Agustín es un fruto tardío de esta devoción a la imagen de los agustinos, porque efectivamente la imagen data de en torno a 1520, pero la hermandad no va a llegar hasta 1680. Esto quiere decir que hasta esa fecha han sido los agustinos los que han gestionado, por decirlo de alguna manera, el culto y la devoción a esta imagen, sabiendo que tenían una gran joya. Hay que esperar a su intervención favorable a la ciudad de Granada en la coyuntura de la peste de 1679, cuando el ayuntamiento decide llevarlo en procesión y lo acompaña hasta las mismas puertas del hospital real, hay que esperar a ese momento para que las élites granadinas tengan el paso de crear una hermandad. Una hermandad que va a venir precisamente para gestionar el voto de la ciudad. Y durante décadas y décadas y siglos la función principal era la función del voto, que se celebraba el 8 de agosto, la actualidad se celebra el 14 de septiembre. De manera que es este reconocimiento que la ciudad ha hecho sobre la imagen, lo que impulsa a determinadas familias nobiliarias y también a personas destacadas del estamento clerical a la fundación de una hermandad, que por eso mismo llamamos hermandad votiva, que va a celebrar sus fiestas los días 5, 6, 7 de agosto para completar el 8 con el voto de la ciudad. Pero no solo se quedó ahí, sino que a partir de entonces se recurrió a la imagen en nuevas ocasiones, particularmente en nuevas sequías y sobre todo plagas de langosta. Y cada vez que el ayuntamiento recurría a la imagen ya lo hacía teniendo como interlocutor a la hermandad del Cristo de San Agustín y de esta manera se fueron perfilando nuevas rogativas. Muchos han sido los actos que se han llevado a cabo en distintos ámbitos de la vida de la hermandad, tanto de divulgación como institucionales, como de patrimonio, de culto, de la obra social de la hermandad, todos ellos fundamentales y de vital importancia para la vida de una hermandad. No obstante, dado que la fundación de la hermandad surge a raíz de la intercesión del Santísimo Cristo de San Agustín, con motivo de la epidemia de 1679, y puesto que el año del centenario, el 2020, realmente ha estado conviviendo con la pandemia del COVID-19, pues yo diría que lo más importante para la vida de la hermandad ha sido la celebración del año jubilar que nos concedió la Santa Sede. Ha sido un año de gracia para la hermandad y para toda la ciudad de Granada, que como siempre se ha acercado al Cristo de San Agustín a pedir la intercesión suya en los tiempos en los que vivimos, pues como se ha hecho históricamente, siempre se ha acudido a él en tiempos de calamidad. Los cántabros fueron grandes de voto del Cristo de Burgos. La crista de la Catedral de Santander, que sabe usted que es una catedral, bueno, que sea un obispado moderno, pertenecía siempre a la montaña de Burgos. En 1751 creo que cuando el padre Rabao, que era un jesuita, que era Santanderino, consigue de Fernando VI, que se ha hecho obispado. Encantable, fue impresionante la devoción. Me gusta defender siempre que nuestra Semana Santa, nuestra hermandad y nuestra escofradía, lo que atesora, posiblemente daría para muchas exposiciones, que por cierto se celebran y se disfrutan aquí en Granada, de primer nivel mundial, y están guardando, están atesorando también algunas de las obras patrimoniales y casi, yo diría, iniciadoras de la artesanía básica y fundamental de la Semana Santa. El arte sacro tiene un peso muy especial, fundamental, que además con celo y con primor están guardando las propias hermandades. En concreto ya no solo estamos hablando de artesanía desde el punto de vista patrimonial, estamos hablando de auténticas obras de arte desde el punto de vista de la pintura y especialmente en la escultura, y que podemos decir que son también vanguardias de algunos de los estilos escultóricos en nuestro país. Si además tenemos la suerte de que procesionan habitualmente por espacios como la Carrera del Darro, como el propio entorno patrimonial de la Alhambra, creo que no hay comparación ninguna y podemos decir que hoy por hoy la tarea de salvaguarda, de mantenimiento y de conservación que realizan las hermandades, dan motivo para sentirse orgullosos y sobre todo para agradecer la magnífica tarea que están desarrollando. de mantenimiento y sobre todo para agradecer la magnífica tarea. de mantenimiento y sobre todo para agradecer la magnífica tarea. de mantenimiento y sobre todo para agradecer la magnífica tarea. Uno de los hechos decisivos de aquel Yacenturia es la peste de 1679 y las consecuencias y huellas que dejan en el ciudadano a partir de un milagro. Tiene su origen en el año anterior, en 1678, y en una serie de elevación de la mortalidad, de la muerte en la calle, debido a las aguas pestilentes y a diversos contagios que fueron tenidos, así se entendía por la doctrina médica, como epidemia de peste. Incluso el Consejo de Castilla da cuenta en julio del 79 de la fortísima y brulenta peste que azota a Granada y que se extiende por todo el sur de Castilla. Santo Domingo y la Virgen del Rosario son el eje devocional en el cual se va a fijar el hecho de aquella epidemia. La Hermandad del Cristo de San Agustín es una hermandad votiva desde sus orígenes a la que se recurre en estas grandes desgracias colectivas. Esto hace que la imagen esté especialmente preservada. A imagen de lo que ocurría con el Cristo burgalés, también sabemos que la Capilla del Cristo de San Agustín, con sus lámparas de plata, con sus velos, solía estar la imagen vedada a la contemplación y que generalmente se ofrecía al culto cada viernes del año. Esta especie de distancia visual entre el fiel y la imagen, lo único que hace es aumentar el aura de fama de la imagen. Por tanto, no es una imagen que se sometiera fácilmente a una práctica procesional. De hecho, muchas de las procesiones derrogativas ni siquiera implicaban una procesión del Cristo de San Agustín, sino al contrario, que determinadas imágenes, incluida la Virgen de las Angustias, fueran a visitar el convento de los Agustinos. Una hermandad penitencial era, en este sentido, mucho más popular. La del Cristo de San Agustín fue una congregación elitista. De entrada, los miembros se llamaban Congregantes. Establecidos en número de 72 y pertenecientes a las principales familias granadinas. No hubieran tenido el tirón popular que tenía una devoción penitencial como las que conformaron la Semana Santa granadina, impulsadas, sobre todo, por estas órdenes mendicantes. De manera que el gran santuario del Cristo de San Agustín era su convento, donde estaba colocado en el altar mayor, en uno de los laterales. Y, eso sí, cuando había una necesidad imperiosa, pues se le invocaba. Se le hacían varios días de culto, se exponía públicamente la imagen y ya se llegaba a más. Y, generalmente, a petición del ayuntamiento, o al menos con pleno acuerdo entre ayuntamiento, hermandad y comunidad agustina, pues se sacaba a la calle. Se llevaba a una determinada iglesia, se llevaba a un hospital. Esto es lo que hizo que la imagen del Cristo de San Agustín quedara fuera de ese circuito penitencial, además propio de las órdenes religiosas. Porque hay que decir que en el convento de San Agustín de Granada existía otra hermandad penitencial bajo título de la expiración o inspiración, como entonces se decía. Y esto, yo creo que ha sido el gran revulsivo de la devoción reciente al Cristo de San Agustín. Una devoción que estaba aletargada y que fue recuperada para la Semana Santa, que es un mundo de una proyección devocional enorme. Y ahora, regularmente, lo podemos ver en la calle cuando no era habitual ver esta estampa. Solo en momentos muy determinados y a urgencias de la Corporación Municipal. Dishon cita Oастиan Y aker Borograf pues y y luego la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una obra insignia del Renacimiento que aúna sensibilidades italianas y españolas y que influyó en la iconografía del Crucificado en la historia del arte español. Pero no solamente se ha tratado de conmemorar un hecho histórico como el de la propia realización de la imagen, ni siquiera recordar la devoción que durante estos cinco siglos Granada ha ido entretejiendo alrededor del Santísimo Cristo, sino ir más allá, intentar divulgar y fomentar la devoción al Santo Crucífico de San Agustín y el legado de fe que Granada lleva ejerciendo en torno a él desde el siglo XVI hasta nuestros días. Sí, llevamos una buena relación, sí. Somos la cofradía, la hermandad, a mí me gusta para decir la hermandad. La hermandad y la comunidad, sí, son dos cosas, pero cada una tiene su acto, sus actividades. Entonces, respetamos mutuamente y llevamos una relación, bueno, algunas veces sí, hay algún disgusto, sí, pero eso nada, que sí, tiene que tener algo. Y sí, llevamos muy buena relación con los hermanos y ayudamos como lo que podamos. Nosotros no podemos ayudar con otra cosa, por nuestra relación, nuestra presencia junto con ellos. La Semana Santa de Granada está declarada de interés internacional. Eso supone, de alguna manera, primero, que durante un tiempo, especialmente en Semana Santa, se puede buscar, disfrutar de la confluencia, y no solo para los granadinos, sino también para el resto de personas que visitan Granada, del resto de España y del resto del mundo. Se da un momento único y es que se da un juego de contraste histórico y patrimonial, entornos, como citaba antes, singulares, que nos permiten, sobre todo, poder destacar algo que yo me permito decir que es único, y es el juego del espacio arquitectónico con el espacio escultórico, sobre todo, con cortejos, yo creo que de mimos y de detalles, bien, magníficamente trabajados, que son muy respetuosos con ese entorno patrimonial, y algo que no existe, no sé si existe en otros territorios, es que aquí suena el agua, se escucha el agua y se disfruta de la luz. El juego de cada rincón de luz en esta ciudad yo creo que es único, y son también, a veces, muchas veces nos quedamos solos y exclusivamente en esa tarea, esa tarea del propio cortejo en la calle, nos quedamos con la devoción a nuestros titulares y el disfrute también de la obra escultórica, pero creo que también que el juego ese de rincón del agua y especialmente de la luz, creo que lo hacen uno de los espacios, yo creo, singular y diría que el mejor del mundo. Para dejar, por eso, de ofenderte, muévame tu amor y tus afrentas, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera cielo, yo te temerá, y no me quieres quedar, porque te quiero, porque a pesar de todo, yo, Cristo mío, la luz de la luz ¡Gracias! Isabel II visita Granada en 1862 con su marido, el conocido Francisco de Asís, y con el príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII, e incluso con la infanta Isabel, la conocida de modo popular como la Chata. Va a visitar Granada de septiembre a octubre, y bueno, es un viaje el cual le prepara O'Donnell para que sea conocida debido a la necesidad de la popularidad por parte de una monarca, la cual tiene que luchar en una tensión entre liberales y unos elementos moderados, en un tiempo en el cual la monarquía comienza a tambalearse. Curiosamente la casa consistorial, creada en Granada en el convento del Carmen 1858, es el sitio que acoge a la reina. Tenemos ahí un espacio religioso que va a ser utilizado como espacio civil, y bueno, incluso se le va a trasladar la vajilla desde Madrid para darle de comer. Un personaje muy conocido, don José de Salamanca, el artífice del barrio de Salamanca, pone a disposición de la reina el traslado de la vajilla regia para que pueda ser utilizada. E incluso también son reformados los bosques alambreños con el fin de que la monarca pueda recrearse en ese espacio lúdico. Se levantan arcos de triunfo, en el caso de Reyes Católicos, en el caso de la Plaza de la Trinidad, con un gusto árabe, con surtidores, y también con iluminación de gas. Es la primera vez que Granada conoce una iluminación de gas a raíz de aquella visita. Llega el 28 y el 29 de septiembre, es el cumpleaños de la reina, y asiste a una solemne función religiosa en la catedral, ofreciendo un cáliz con 32 monedas de oro, un hecho significativo, al cabildo catedralicio, con incluso alguna anécdota cuando salió ante el gentío que se agrupó en torno a ella y que llegó a decir a la reina, ella furbón, ¡uy cuánta criatura!, dijo de aquella Granada, que le rodeaba. El claustro de la Universidad de Granada le regaló una corona de oro del darro, copia, se decía, de la de Isabel I, y el rector Pablo González López Huebra le dictó un discurso, un grandilocuente discurso. La Real Maestranza le organizó en la Alhambra una fiesta de máscaras, y hubo una división de opiniones sobre si la fiesta había sido elegante o no en relación a la visita de aquella reina, la cual se recoge en algunas crónicas locales o en el periódico El Porvenir. El fotógrafo Charles Clifford acompaña a la reina. Son las primeras fotos con daguerrotipos que poseemos de la Alhambra, de aquella primera ciudad, y con alguna otra anécdota, porque Christian Andersen, el famoso cuentista Christian Andersen, tuvo que esperar para visitar la Alhambra a que Clifford acabara su propio reportaje fotográfico. El 11 de octubre visitó la Academia de las Nobles Artes, el Museo Provincial y la Sociedad Económica de Amigos del País, le ofreció toda una muestra pictórica y de hechos artífices de artesanía. Visita el Laurel de la Zubia, un lugar especialmente significativo, porque vamos de Isabel a Isabel, de tiempo a tiempo, donde se le levanta por los industriales un arco de cáñamo de arquitectura efímera. Y el 12 de octubre asiste a una misa casi de despedida en la Capilla Real, otro hecho significativo, porque se conmemora en precisamente el encuentro, la llegada de Colón a América. Por tanto, es una previa a la hispanidad y a lo que luego sucedió en Granada. Los mártires se iluminaron con jardines, con estanques, con globos iluminados de color, y con una despedida en la Plaza de Toros y una representación del Nabuco de Verdi, salió de Granada definitivamente el 14 de octubre de aquel año de 1862. A lo largo de 500 años, al Cristo de San Agustín no le ha pasado el tiempo, sino que él ha pasado sobre el tiempo. Ha estado ante monarcas, cardenales y más de una veintena de aristócratas. Ha conocido nueve iglesias y ha vivido hechos que ninguna otra imagen puede conocer. Este es el Cristo ante el que oró Fray Juan Sánchez Cotán, el que inspiró a José de Mora para su inmortal crucificado y el que cambió el curso del arte español, españolizándolo italiano. Es el Cristo de los cinco siglos y un verdadero corpus, una lección de historia y arte para los sensibles. Es este el tiempo de la que fue durante siglos la imagen más venerada de los granadinos. El Cristo de San Agustín ha dejado en el mundo cofrade granadino el sello de su historia. Tres hermandades intentaron que fuese su titular. Los símbolos que acuñó como propios han sido copiados por otras y la estética impuesta por sus cofrades ha servido para traer de vueltas a Granada en seres, prácticas y personajes olvidados en la ciudad. Su hermandad fue la primera en traer de vuelta a la figura del muñidor, como igual hizo con las prósperas músicas de capilla granadinas, desaparecidas y hoy pujantes, desde que para él volvieran a la ciudad. Tras su estampa volvió el préste y fue el primer titular de una hermandad de penitencia en tener consagrada una iglesia a su nombre y una calle con su advocación. El pelícano cofrade que usa Granada es el que ha visto en las andas del santo crucifijo y el padre Loaiza Granadino, de la Orden de San Agustín, llevó la iconografía y devoción al Cristo de San Agustín para Lima y, en general, al continente americano. Profesó en Granada y era de Granada. Conoció al Cristo de San Agustín y puede que el protector de los granadinos sea el que emocionalmente sembró América de la advocación y la iconografía. La desamortización es un hecho que parte del siglo XVIII y que tiene un antecedente, en mi opinión, como es la expulsión de los jesuitas en el año de 1767, lo cual significó el primer uso de un colegio esencial en Granada, el Colegio de San Pablo, que pasaría a ser patronato regio con otros edificios, como es el Colegio de San Bartolomí y Santiago, ya fundida la primera idea de un colegio de Santiago. La invasión francesa, en un segundo paso a inicios del siglo XIX, y el decreto de José I de 18 de agosto de 1809 para la suposición de órdenes religiosas, puso en marcha también la ocupación de diversos espacios monacales, que son ocupados con carácter militar y con otro tipo de carácter, y evidentemente el expolio de buena parte del patrimonio eclesiástico. Pero lógicamente son las desamortizaciones posteriores, la de Mendizábal, la de Espartero, la de Madoz, las que generan un nuevo tiempo, con la desaparición de conventos como Convento del Ángel, Convento de San Agustín, Convento de la Merced, Convento del Carmen, San Francisco, Belén, la retícula de la Granada Conventual, y el acceso de bienes urbanos que van a pasar a manos privadas, a manos particulares de una burguesía incipiente que quiere adquirir con el capital que posee esos edificios religiosos, como también la reconfiguración de la ciudad, lo cual sucede, por ejemplo, en el Convento de San Agustín, o bien en el viejo Convento de la Trinidad, que se va a convertir en espacio público, unido a esa proyección hacia la vega. A mí me impactó mucho unas palabras del gran maestro de los modernistas españoles, que es Antonio Domínguez Ortiz, que decía, las órdenes religiosas ya se ocuparon de crear cofradías a su imagen y semejanza. Es decir, cada orden tiene su propio sello, su propia impronta. Y es verdad que van a acoger muchas iniciativas populares, de gremios, de distintos colectivos, pero a la vez van a potenciar sus propias advocaciones. Esto lo vamos a ver con mucha claridad en todos los conventos granadinos, hay muchísimas cofradías puestas bajo el título de santos de la propia orden y también de devociones particulares. Hoy en día, pues, ya sabemos que la Virgen de la Merced, de las Mercedes, es inseparable de los mercedarios, la del Rosario, de los Dominicos, o la Inmaculada Concepción de los Franciscanos. Se tienen por las hermandades más antiguas de Granada, precisamente la del Rosario y la de la Concepción, en conventos fundados por los reyes en 1492, y donde se dice que ellos mismos fueron cofrades de estas dos corporaciones. De manera que los conventos tenían un gran vigor espiritual, que demana de su propia orden. Espacios, mucho espacio, basta con ver los que se han conservado para calibrar la envergadura de estos templos. Quiere decir que tenían lugares para enterramiento, capillas, la posibilidad de hacer retablos. Hay muchas cofradías que ni siquiera radican en el cuerpo de la iglesia de un convento, sino en capillas del claustro principal. Todo esto hacía una oferta muy interesante a las familias especialmente distinguidas, poder tener una capilla, poder costear un retablo, y también a las cofradías que, estableciendo una concordia con el respectivo convento, se establecieron en ellos. De manera que vamos a encontrar muchas cofradías en las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, en las órdenes redentoras, mercedarios, trinitarios, y también en otras órdenes que van a aparecer por impulso de los nuevos tiempos, como fueron los jesuitas. No podemos entender el mundo cofrade granadino en su eclosión barroca sin el impulso de las órdenes religiosas. En estos conventos residieron la flor y nata de nuestras cofradías, tan ligadas a los propios conventos, a sus respectivas órdenes, que incluso cuando llega el vendaval de la desamortización, muchas de ellas desaparecen, porque fueron incapaces de trasladarse a otro lugar o adaptarse a los nuevos tiempos. De manera que todo este fasto barroco encuentra en las grandes iglesias de las órdenes religiosas un caldo de cultivo ideal que se extiende por todos los puntos cardinales de la ciudad. En Granada llegó a haber 24 conventos masculinos, esto ya nos hace idea. Y además, algo muy característico de esta ciudad que no se ve comúnmente en otros lugares, y es que también hubo cofradías de distinto tipo en conventos y monasterios femeninos. Porque yo lo creo, a ver, en este tiempo mucha gente ha perdido la fe y acercan muchos jóvenes en la cofradía y participan en la Eucaristía y las celebraciones y los actos. Eso, una cosa, yo creo que teniendo, algo se atrae para acercar a San Dicimo Cristo de San Agustín. Dice, todo el mundo, toda la Granada, todo dice, de protector de Granada. Sí, él es el protector de todo, toda la Granada. Yo, la cofradía también, los hermanos, sí, una manera de evangelización, que hay muy buenas obras, muy, que están haciendo tareas para ayudar, para atraer a muchos jóvenes, sobre todo, muchos jóvenes que acercan a Dios. Es una manera de evangelización. Somos la custodia, día de cristo de san agustín que eso nos da mucho orgullo que mucha gente que creen y tiene mucha devoción de él entonces que nosotros si no aunque no podamos todos los actos de la de la hermandad pero si nosotros sí participamos las más importantes en celebraciones por ejemplo de triduo de equinario y todos y nosotros también espiritualmente no sé que nos ayuda para escuchar las los predicadores aunque llamamos cristal san agustín que es el hijo de dios él es nuestro guía y el maestro de nuestro seguimiento yo creo que hay muchísimas razones primero para los granadinos para sentirnos orgullosos de lo que tenemos para disfrutar cada día y valorar la singularidad no sólo del mismo el detalle y el trabajo histórico patrimonial de nuestras hermandades en concreto la hermandad el cristo de san agustín de su propio yo creo que hasta su propia imbricación que tiene incluso en el propio barrio en el entorno del centro de la propia ciudad son razones suficientes primero para valorar nuestro patrimonio y también para agradecer pero en este caso también es dirigirme a quien puedan escucharnos vernos de fuera de granada hay muchísimas razones para visitar nada durante todo el año pero especialmente en semana santa y yo siempre subrayo e insisto que no sólo son los cortejos creo que con una presencia preciosa en la calle no sólo el respeto también a nuestra cultura nuestra tradición a la propia condición de la creencia de la fe que desde el ámbito particular se convierten en un compartir en cada calle con carácter general y además a eso hay que sumar algo que yo me gusta resaltar y es que aquí en granada hay que venir para detenerse muchas veces paseando esto es una ciudad para pasearla para recorrerla para vivirla para olerla para disfrutarla y sobre todo en semana santa se llena de luz de color de vida también de sosiego de reflexión y creo que ese espacio ese juego entre el bullicio la luz el color y la intimidad la hacen única así que yo creo que hay muchísimas razones para disfrutar primero para sentirnos orgullosos para conocer para recorrer y sobre todo para disfrutar de la semana santa canada la imagen del santo cristo de san agustín trasciende su propia realidad artística y su propia historia devocional una imagen sobrecogedora estremecedora que te invita a la reflexión que te hace sincerar te que te llama a la oración que te llama personalmente y a la que es difícil no no dar una respuesta realmente no deja indiferente a nadie que a ninguna persona que se acerca a él cuando está más próximo de los fieles cuando se podía hacer un besapiés ahora una veneración pues en notar el sentimiento que se hace en la capilla de este monasterio del santo ángel la expresión de de la gente y su actitud realmente hace que te hace sentir que la gente se siente tocada por él el santo cristo de san agustín te hace sentirte un unido al al pasado en comunión con la inmensidad de granadinos que durante 500 años se han un acercado a él proponiendo a su fe en él y te exhorta a transmitir esta devoción y esta fe a las generaciones posteriores en la capilla del santo ángel la expresión del santo ángel la expresión de la Te pide entre todo plenamente, tus favores y tu piel. Y cantarán la letrida, no vive nunca su amor, y te ama siempre en vida, oh sagrado protetor. Y asistes a cuantos más, a tu histórica presencia, seguros de que obtendrás, tu protector a la presencia. Y eres la cura justicia, de sus penas y sus canes. Y eres de tu imagen divina, es de rubias celestiales. Y cantarán la letrida, no vive nunca su amor, y te ama siempre en vida, oh sagrado protetor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!